El encontrarnos acá, vernos frente a frente es una experiencia muy bonita de poder reencontrarnos de decir qué más, cómo está un saludo tan verdadero y tan sincero después de tantas conversaciones y reuniones virtuales. Estos espacios son únicos. Con compromiso podemos sacar adelante todos los proyectos que nos propongamos. Me llevo de este evento mucho amor y mucho conocimiento. ¡Solidia! 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 ¡Solidia!